¿Para Pavel? ¿Y la segunda vía? ¿El planteamiento es competir? Bueno, esta vez también tenemos un factor a nuestro favor, que es que jugamos en casa al amparo de nuestro público. Bueno, son equipos con características diferentes, pero en un día tampoco puedes inventar nada. Nosotros vamos a intentar jugar con nuestras armas, las que tenemos, las que hemos usado todo el año. E intentaremos minimizar errores, lógicamente, como te decía, porque la calidad de equipos como el Barça el otro día o el Madrid hacen que los pague es muy caro. Siempre hablamos de planteamientos, pero al final se suele ir en los básicos, se suelen ir los partidos en los básicos. Al final, parar su contraataque, cerrar su rebote ofensivo, que es poderosísimo, que es poderosísimo, pues va a ser una parte fundamental, porque ellos ahí encuentran una fuente muy importante de anotación. ¿Y adelar el ritmo de ataque? Vale, que ellos no estén cómodos en el suyo, sobre todo, porque si ellos juegan a la velocidad que suelen hacer, pues te hacen daño. El ritmo no solo es un ritmo ofensivo, sino es un ritmo defensivo también. Tenemos que conseguir, con nuestro ritmo de ataque, ayudar a nuestra defensa. Es decir, no perder balones, obtener buenas acciones de tiro, obligarles a que tengan que defender, porque, como te decía antes, cada pérdida prácticamente la transforman en una canasta. ¿Hallamos de estar en el Obra en el Tribunal? Bueno, no. El Obra hace un par de semanas que está matemáticamente en la CB, lo cual es la leche. Como no puede ser de otra forma. Y seguro que cuando acabe la Liga, pues virtualmente, habríamos estado mucho tiempo antes, ¿no? Antes de seis jornadas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Solo primero, somos el primer equipo, como bromeaba alguien, que se ha clasificado para la Copa del Rey, ¿no? Del año que viene, matemáticamente. Pero lo que siempre hablamos, lo que siempre decimos, y los jugadores lo saben, ¿no? Y aquí está Pavel para explicarlo, que además lleva mucho tiempo con nosotros. Es que al margen de clasificación, ¿no? Que estamos a una victoria, de hacer el segundo mayor número de victorias de la historia del equipo en la CB, lo cual no estaría mal. Pero al margen de esto, nosotros cada partido lo respetamos muchísimo. Es para nosotros que vengamos al Madrid a jugar a Santiago un partido oficial, ¿no? Siempre lo decimos, es un sueño, ¿no? Porque hace cinco años, ¿no? No nos lo imaginábamos, ¿no? Ser ciudad de ACB, recibir a los más grandes de España. El Madrid es uno de los favoritos para alzarse con la Euroliga, ¿no? Va a jugar la Final Four en su casa. Entonces eso es lo que tenemos que poner en valor. Yo creo que eso no es estar en tierra de nadie. Es como si te gusta la música y viene a tocar la Filarmonía de Viena, ¿no? Caramba, pues eso es lo bueno. Bueno, no remata mañana a Liga, ¿no? Pero está claro que ese tipo de victorias dan prestigio, ¿no? Y dan lumbre a... o que faz, ¿no? Entonces, ímos intentar que esa victoria 14 chegue mañana, ¿no? Pero se achegó que no remataban ya, lógicamente, cando un equipo como Madrid, que me parece que eleva las últimas 10 a 6 partidos na Liga, pues 15 victorias, ¿no? Ni más ni menos, que lle gañou a... o que hasta fai poco era líder, casi por 20 puntos, outro día. Cando gañas ese tipo de partidos, pues lógicamente, da prestigio, ¿no? Y queremos facelo, pero... Non sería o broche porque inda queda camiño por diante, ¿no? Y temos que seguir... Temos que seguir xogando a todo final. ¿Tú miras el carro de Lugui? ¿En este momento? Como estou vendo, pues... Pues espectacular, porque mira como... Como dominó o partido contra Málaga, por ejemplo, con unha autoridade enorme, ou sobre todo como levou o enfrentamento da Euroliga, ¿no? Contra un equipo como... Como Efe Spilsen, xogou tamén de maneira fantástica. Non son un aspecto ofensivo que non estén moi acostumados, sino un aspecto defensivo. E creo que chegan un momento moi brillante, ¿no? Porque veñen na primera posición, se non me trabuco, van a xogar en breve a Final Four, non sei, canto queda, catorce días, doce días, canto queda, Pablo, por aí. Entón, penso que chegan un mellor momento da tempada. E ademais, sempre estamos a falar do Madrid, non esquezamos que gañaron a Supercopa, gañaron a Copa do Rei, están metidos na Final Four, chegan líderes dos últimos 16-15 victorias. Cale a pega que se les pode por, non hai. Cale, como están los suelos, para que vean o matrimonio? Un sucio. Non tivemos tempo para lavar la ropa, casi, pero non, sempre, nosos partidos son los mellores, de la temporada, e nos tenemos muchas ganas de jugar, e se non hai oportunidades para verse en el periodo, siempre estaría mucho mejor jugar contra los gritos grandes al final de la temporada, que seguramente nos va a faltar la situación para jugar lo mejor que sabemos. Siempre hablamos de que os, de que es un lado de los gritos, que es un presidente que le gusta mucho en la TV. ¿Los veteranos, ¿tontáis ansiedad con tres partidos como este de Madrid, o de ese partido? ¿Esto es un partido de Barcelona? No, creo que no. Es que me parece que todos, todos sí que ya conocen los equipos de verle jugar en Euroliga, los años pasados, y también que tienen extra motivación, que son sus primeros partidos contra estos equipos de Euroliga, y quieren jugar lo mejor, y creo que sí, ahí estaban algunas ansiedades, y han pasado con los primeros partidos del año.